¿Cómo se hace con Agustín? Hoy en ¿Cómo se hace con Agustín? vamos a hablar de un tema muy importante para todos se trata de la conservación catastral Ingeniero, ¿qué es eso de la conservación catastral? Agustín, la conservación catastral es la gestión que realizan las diferentes autoridades catastrales del país con el propósito de mantener al día dicha información en sus aspectos físicos, jurídicos y económicos Se pretende brindar información a las diferentes entidades del Estado y a los particulares para efectos de conocer la riqueza inmobiliaria del territorio colombiano ¡Qué trabajo tan interesante! Pero Ingeniero, ¿cuál es el objetivo de la conservación catastral? La conservación catastral tiene diferentes objetivos mantener la interrelación entre la información del catastro, las notarías y el registro dar a conocer cuál es el valor catastral de cada uno de los bienes inmuebles que conforman la geografía colombiana en el entendido de que el valor catastral es diferente al valor comercial También tiene importancia porque configura la base grabable con la cual los diferentes entes territoriales facturan y cobran el debido impuesto predial Además de eso, brinda información a las diferentes autoridades y entidades del Estado para efectos y desarrollo de los diferentes programas que tiene el Gobierno Nacional dentro de sus políticas de tierras como es la protección de la propiedad para prevenir desastres para los planes de ordenamiento territorial Bueno, pero yo tengo una pregunta y yo me hago una pregunta ¿Qué sucede con los predios nuevos? ¿O que no han sido incorporados al catastro? Los propietarios o poseedores de bienes inmuebles que no figuren en las bases grabables catastrales deben acercarse a las diferentes oficinas o a las tesorerías o secretarías de haciendas en aquellos municipios en donde no exista oficina de ninguna autoridad catastral para denunciar estos bienes? ¿Cómo los denuncian? Presentando la escritura pública debidamente registrada o cualquier otro documento en donde coste la posesión o la forma de tenencia que tienen respecto a cada bien inmueble Molto organizado Pero cuéntenos ¿Cómo se clasifican los cambios de predios? Para el efecto catastralmente en el país se habla de mutaciones es decir, el cambio que experimenta la propiedad en algunos de los elementos que mencionábamos anteriormente Mamma mía Lo importante es que recuerden que todo tipo de cambio del predio debe ser reportado para que exista una adecuada conservación catastral Aquí es válido de pronto comentar que los servicios de la conservación catastral a nivel nacional no tienen costo alguno Y ustedes ya lo saben Si quieren aprender más sobre estos temas no se pierdan el próximo episodio en ¿Cómo se hace con Agustín? ¡Arevederche! ¡Arevederche!